Soy estadístico y egresado de la Universidad Nacional. En estos momentos me encuentro realizando mi magister. Me desempeño como docente también de la misma universidad y como consultor independiente. Mi interés en entrar en la programación soy yo, inclusive desde mucho más joven, antes de empezar mi carrera universitaria, porque yo soy muy, muy aficionado a lo que es la tecnología, que me incitó como tal a seguir profundizando y llegar a este punto donde estamos en este curso. Que la programación ligada a mi vida podría obtener unas mejores oportunidades laborales y además podría aportar soluciones para la sociedad y para mi familia en un futuro no tan distante. Él nos estuvo motivando a que nos inscribiéramos a la misión TIC 2022, pero lamentablemente por temas de trabajo y de estudio pues no pudimos ingresar. Sin embargo, pues David sí lo hizo como una estrategia de formación para integrar todo lo que él maneja dentro de su formación de educación superior y mirar nuevos horizontes, nuevos rumbos, porque de hecho la programación es uno de los grandes ápices dentro de su trabajo profesional. La programación no está siendo como tal tenida en cuenta dentro de los planes de estudio, entonces eso ya requiere como más una parte autónoma y que el ministerio me ofrezca unos programas de formación gratuitos y de alta calidad, pues me parece una oportunidad que yo no podría dejar perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!